En Aguayo Arando, al decano de este tribunal, al doctor Rehumberto Mamani, al doctor Rehumberto Elías López, porque hace dos semanas atrás el magistrado doctor de Aguayo ha pedido mi renuncia bajo el criterio de que el ministro Iván Lima habría pedido mi cargo de la presidencia. Evidentemente no creí que eso era realmente serio, sin embargo he tenido presiones esta semana de manera muy fuerte por parte del decano, por parte del doctor Rehumberto Elías López, quienes han insistido con esa renuncia. Pese a ello, habían presentado ellos el día de ayer una nota firmada por el decano quien exigía que se llame a sala plena extraordinaria para tocar el tema presidencia, específicamente, esta es la nota. La secretaria de sala plena se ha puesto realmente en conflictos porque solo el decano puede actuar cuando la presidenta no estaba o en ausencia de ella. Yo estaba presente. Inmediatamente le he pedido que haga un informe a la secretaria, he hablado con el decano, y bueno, el decano ha sido puntual, en hecho tengo presiones, el magistrado me ha solicitado, no me parece justo, pero bueno, tengo que hacerlo. Sin embargo, le he hecho muy bien, ya veremos a jueves, porque no es un tema de urgencia la presidencia, somos a dos días, el miércoles es feriado, mandó su nota a las 12.54, no, no, no voy a esperar, y reiteró la nota con la firma ya de ocho vocales que entiendo han pedido que se haga la sala plena extraordinaria, justamente esta, y pese a que ni siquiera habían pasado 24 horas, ha convocado a sala plena. Esta es la convocatoria, tema presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. Entonces, y evidentemente en esta invitación, la firma el decano, se verá en el señor decano. La normativa, la ley 0.25, no permite, evidentemente, que él pueda tomar esa atribución. Pero lo más preocupante, que sé que yo había respondido y le había dicho, no, nosotros vamos a convocar el día jueves porque hay normativa que seguir, pero además no es pues un tema de urgencia, hay temas urgentes, acefalías, temas de renovamiento judicial. Sin embargo, el decano ha insistido, y lo he hecho, lo siento, actualmente tengo una orden expresa del doctor Aguayo de que tienes que dejar la presidencia. Realmente me preocupa porque estoy a otra edad judicial, entiendo a la presidenta del tribunal, y si a la presidenta del tribunal le hacen algo así, no quiero imaginarme qué será con otras personas. No es un tema de la presidencia como tal, no es un tema del cargo como tal. Yo he estado en mi vida litigado, tengo más de 22 años litigando. Pero el tema es que si es cierto, entiendo yo que el ministro Iván Lima tendrá que primero explicarnos por qué quiere la presidencia del tribunal departamental de exceso de Potosí. Y si no es cierto, el ministro tendrá que emplazarlo al magistrado de Aguayo, porque yo estoy sentando la denuncia esta tarde en la fiscalía y en la comisión, al doctor Rimberte Mamani y al doctor Rimberte López, porque si no es cierto, tendrá que también iniciarles un proceso a ellos porque están usando su nombre y están hablando de una institución. Yo no quiero imaginarme que sea porque he emitido algún fallo que no les ha parecido. He tenido convicción siempre en mis fallos de hacer lo que creo conveniente. Si en algún momento alguna autoridad del tribunal me ha reclamado el tema de algún fallo, lo ha sabido sostener, me he mantenido hasta el final, como lo pienso hacer hasta ahora. Pero evidentemente me preocupa que si una autoridad que aparentemente tendría cierto estatus por ser autoridad judicial se lo pueda manejar de esta manera, no entiendo qué pasará con el resto de la ciudadanía. Mi condición no solo de autoridad, no solo de ciudadana, no solo de mujer, sino que entiendo que tenemos que cambiar el sistema y hay que comenzar a construir. Evidentemente construir es esto, denunciar aquello que no me parece legal, que no me parece correcto, y menos que se tenga que presionar a vocales para que tomen decisiones que evidentemente no están normadas. Esta convocatoria es ilegal, sabe el decano. De hecho, yo le dije ayer, podríamos denunciarte por este tema, porque esto es acoso, es tráfico de influencias, es atentados contra libera del trabajo, y no porque sea mujer, lo digo reiteradamente, siempre he creído que somos iguales. Porque entiendo que alguien tiene que sentar precedente a este tema. ¿Algún proceso en contra del doctor Aguayo que ha habido en este proceso? Miren, en realidad yo he emitido algún fallo contra el señor Aguayo, imagino. No quiero pensar que sea eso, no quiero imaginarme que sea eso, porque yo, y ustedes lo han visto, siempre me han tenido mis decisiones en las que he tomado. Si es eso, creo que tendría que el ministro, si es que han usado su nombre de forma falsa, tendría que el ministro emplazarles a estos señores, por la actitud que están teniendo, porque no creo que sea fácil usar el nombre del ministro para venir a amedrentar a una persona. No lo digo por mi condición de mujer. De hecho, yo siempre soy fuerte en todas las cosas, y ustedes conocen a mí desde la prensa. Entiendo que no, siempre he creído que no podemos permitir excesos de poder, y he peleado el año pasado justamente por eso. La presidencia la hemos conocido por excesos de poder. Y hoy no puedo ser parte de eso, o callarme, y ser una marioneta, porque no tendría derecho de voz. Yo tengo, es más, si yo soy hecho, puedo dejar el cargo no solo de la presidencia, también de la vocalía. ¿Por qué? En un proceso de, un peritaje de una prueba. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¡Uy!